Tuvimos una buena reunión, cordial, terminamos en buenos términos, como la iniciamos, es decir, nunca estuvimos en malos términos, simplemente teníamos algunas diferencias, y bueno, hoy pudimos conversar sobre esas diferencias, las clínicas levantaron el corte desde la cero hora del día de hoy, es decir, que bueno, realmente es bueno porque eso nos permite que todas nuestras afiliadas y nuestros afiliados puedan elegir entre toda la oferta prestacional de la provincia, y eso es muy importante para nosotros, PAMI. Así que bueno, el aumento que había otorgado PAMI a nivel nacional para todas las instituciones sanatoriales, que es del 28% para septiembre y el 28% para octubre, les fue satisfactorio inicialmente, así que bueno, vamos a continuar en la relación contractual, como venía haciendo, que no es contractual porque no tenemos la firma del contrato, pero bueno, ellos van a revisar y van a conversar nuevamente sobre las condiciones del contrato del modulado y vamos a ver cómo continúa el tema de contrato específicamente, pero la prestación se reanuda normalmente. Bien, entonces, con respecto al contrato, ¿es algo que todavía queda por revisar, por charlar? Son cuestiones de forma nada más, eso no va a cambiar para nada el vínculo y la relación que tenemos con los prestadores y los prestadores con nuestros afiliados, así que eso está consolidado. ¿Y después queda algo más para dialogar? Bueno, simplemente conversar al dos o tres ítems del contrato y después, por supuesto, nosotros nos reunimos permanentemente, hablamos periódicamente con las clínicas, con sus administradores y administrativos, ¿por qué? Porque todo lo que es el proceso administrativo de PAMI también demanda de esa relación, de ese vínculo que tenemos permanente con las clínicas. Así que nada, tranquilidad para toda la población afiliada, la prestación continúa, bien, en buenos términos, así que bienvenido y continuamos brindando la prestación. Ellos habían mencionado en su momento algunos problemas que habían tenido cuando se cortó el servicio por el hackeo, ¿eso ya está solucionado? Por supuesto, sí, ya está solucionado. El hackeo, nosotros tuvimos alrededor de 20 días para terminar de recuperar toda la información y consolidar nuevamente todos los sistemas. Está totalmente normalizado, está totalmente en marcha y los médicos, clínicas y todo tipo de profesionales pueden transmitir toda la información a diario de lo que se va haciendo.